Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando la zona acuática de Jurassic Park Wilder y estoy loquito por irme a luchar a un torneo acuático PvP nada más y nada menos que en la liga platino, madre mía, aquí me encontraré a los buenos jugadores de Jurassic Park Wilder 15 billetacos para entrar, intentaré ganar a 60 más 40 trofeos si utilizo helicópteros, 5 trofeos más y la lucha es por el ADN del tol y chorrinchos, allá voy con 15 billetacos sorteo de cuartos de final donde se están buscando rivales, salgo en octava posición nuevamente por la zona baja del cuadro, comenzaré mi combate ante Jun y mis animales acuáticos los más voraces de la vida submarina serán el Hortoceras de 1060 de ferocidad a ver cuál decido que acompaña este Hortoceras, el Shifactinus de 801 y el Megalodon de 891 total 2752 de ferocidad, Jun intentará ganar con 2930 piscina de la muerte, madre mía, cómo está el tema, capirucho contra capirucho, Hortoceras versus Hortoceras comienzo el combate con una carga, capiruchazo, el mío es de chocolate, el tuyo parece de naranja vamos a ver que viene Jun, no venta con especial, vale, capiruchazo, pues el bien es un poquito más fuerte está más congelados, el capirucho está, es cemento armado, mira, cree bonito, se queda un golpe va a tener que venir Jun con especial si quiere igualar, va, que bien, que bien, que bien allá voy con otra carga ha bloqueado y ahora puede venir con especial espero que no vale, porque va a aguantar Hortoceras al menos un turno venga, otra carga ahora, ahora si me elimino al Hortoceras, tiene que venir el Protospiraena para vengar al otro animal ¡ay, qué bonito que el Hortoceras aguanta con un 1 de vida! esto me da muy buena espina otra carga para espachurrar al Protospiraena contra el suelo llamo al Sifactinus después de que me eliminen a Hortoceras otra carguita bloqueo de Jun y... me va a venir con especial ¡no! menos mal que al final me decidí por no darle al escudo ¡vamos con una carga! bien, 2600 dejo al Protospiraena a un golpe creo que he tomado una ventaja muy bonita especial del Protospiraena que ha llamado a sus colegas están montando fiesta se... acaba la fiesta y se enfadan y me golpean con 2700 vale pero aguanta aguanta ahí el Sifatinus me puedo poner por delante con una carga eliminar al Protospiraena y vermelas con el magnífico el Asmosaurus que viene también con especial no era necesario pero... que lo gasta aquí me da mucha alegría cae el Sifatinus ha... sacado al tiburón megalodon a ver... esto me da para jugar interesante ese golpe para machacarme no lo paro vuelvo a ir con un mordisquito poquito a poquito machacando al Asmosaurus ya he catao así que... tengo que destrozarlo recibo un golpe de 1900 otro mordisquito por aquí más de la mitad de vida fuera a un golpe desclasificarme para la siguiente ronda de este torneo no voy a defender al megalodon tampoco voy a utilizar superataques es un mordisquito y esto se acaba me clasifico para las semifinales en las que me voy a enfrentar a Arkadek por arriba Natalia contra Gerard mi combate lo vuelvo a empezar ante Arkadek tiene cara de listo y de simpático vamos a intentar ganarle con un grupo montado por... a ver que miro por aquí el Helicoprion de 819 de ferocidad no, espera primero el Enodus de 1014 luego el Meteor Rinchus de 837 y el Calabar con osal de 970 he decidido dejar el Helicoprion para la final ya veremos voy con 2821 Arkadek con 3192 y la liga platino no se andan con tonterías y están siempre por encima de los 3000 puntos de ferocidad a ver que comienzo con una carga de 2300 y contrincante va a venir en su primer turno con un golpe de 300 bien otra carga y ahora sí que lo bloquea y esto es bueno porque la tortuga aplastada va a hacer gastar un ataque especial al Protospiraena a ver que va a pasar cuanto me quita 3000 solamente bien tiene todavía la mitad de vida el Enodus una carguita y bloqueo nuevamente a ver ahora me quita 2000 ese turno que le queda ojalá se quedara con uno de vida pero va a ser complicado otra carga 2300 y el último ataque que no puede aguantarlo Enodus saco al Meteor Rinchus este es peligroso una carguita de 2700 ahí va que se ha quedado ahí con un poquito de vida el Protospiraena ahí va no ha funcionado la defensa sabía que iba a venir con especial no sé si he protegido ahora lo veremos en unos segundos saldremos de dudas viene el ataque especial del Protospiraena no me he cubierto no me dio tiempo a apretar y me ha quitado 3000 daño que me ha hecho voy con una carga de 2700 y me tengo que enfrentar ahora a no malo caris pues el más grande de lo que yo esperaba este bicharraco ah pero solo quita 2070 bien un especial a ver si voy remando a favor de corriente oh me pillo muy bien por arcade me elimina el Meteor Rinchus y me tengo que ver con el calabar colosal contra estos dos bicharraco se lo si ahora ya puedo meter a un especial a cada uno allá va el primero va a hacer daño de 4700 al romalo caris ahora bien hay que terminarlo eh en un turno si no no sirve para nada me protejo porque viene con especial bien estoy acertando uno de tres últimamente y no me puedo quejar pero también me están parando uno de tres a ver que decido una carga estupendo me las veo con el chiquirino archelón esto va a ser un cacahuete en la boca de una ballena que ni se va a enterar de que se la comió vamos allá tengo especial y dos defensas una carguita para quitar 3100 ni me voy a proteger de momento ya puedo controlar el combate a mi antojo puedo acabarlo ahora con un especial o en dos turnos normales venga vamos una carga dejo a la chelona un golpe yo me protejo no le doy ilusiones a arcade porque con esta carga esto se acaba y me clasifico para la gran final en la que me enfrentaré a Gerhard que elimino a Natalilla lucharemos por 60 billetacos por 40 trofeos y por un ADN del toli chorrinchos meto a el Asmosaurus de 1.193 resucito al calamar con el sal con 20 billetacos para meterle en el equipo con 970 de ferocidad resucito al Geosaurus con 2 billetacos para incluirle por 1.272 de ferocidad ahora yo si voy por encima de los 3.000 3.435 Gerhard va a venir con 3.506 espectacular final de finales liga platino el Asmosaurus contra Trinacomerul empiezo yo el combate eso es bueno me da una leve ventaja tengo que aprovecharla barridito por aquí de 2.700 ahora no hay que perder esa ventaja e intentar coger los especiales no ha dado tiempo a decirlo cuando ya recibo el primero esto lo tengo que igualar me ha ido a 3.300 tampoco es mucho voy a seguir con el trabajo fino de los barridos 2.700 ahora si no me hace especial me va a quitar 2.000 y poco míralo 2.200 bien o sea en cada 4 golpes quito bastante más que el casi los 1.000 venga ya con otro barrido ahí va esto no lo esperaba se ha quedado ahí con un halo de vida y es una pequeña ventaja a favor de él aunque no me elimina el Asmosaurus es como si hubieran empezado de nuevo bien un barrido y como yo he empezado el combate yo empiezo eliminando a un animal marino suyo y esto sigue teniendo mi ventaja fenómeno Enodus contra Calabar Colosal una carga y bloqueo de Gerhard yo también voy a bloquear por si se viene con especial tengo que pillar alguno ah bueno todavía todavía puedo cazar alguno vamos con esa carga y 3.100 menos para esa chincheta de agua Enodus me quita 2.300 pequeña ventaja que tengo que aprovechar loco por acabar ya esta final con éxito otra carga más buen golpe sí señor a ver por dónde sale ahora mi rival especial Enodus hace el molinillo de café para quitarme 3.400 aguanta Calabar Colosal y aún así todavía puedo seguir la ventaja si elimino en este turno a Enodus con una carga vamos bien vamos fenomenal mosasaurus para acabar esto bien ha gastado un especial para eliminarme la poca vida que tenía del Calabar Colosal no le queda ninguno y esto me hace que yo al menos clavo uno vamos con el mordisco bloqueo de Gerhard ya puedo clavar dos especiales no voy a bloquear pierdo solo 360 vida bien 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 se me está yendo todo a favor otra carga otro mordisco y otra defensa de Gerhard ahora sí me quita 2.200 vaya volcamiento del geosaurus pero como está vivo se levanta rápidamente especial para no andar con tonterías este chiquitín de dientes puntiagudos barrena de 4.400 que barbaro o sea que el mosasaurus ronda los 8.000 de vida me va a atacar de normal de nuevo otra volcación del geosaurus pero esto se puede acabar vamos con el mordisco 2.900 casi necesito una protección aguantar el embiste del mosasaurus un mordisco por aquí y victoria en este torneo acuático de la liga platino para celebrarlo con 60 billetacos 40 trofeos espectacular otro adn más del doli chorrinchos y van 11 estaba en el la cápsula central nada más y nada menos que 11 adn del doli chorrinchos que deja en 240 billetacos su precio espectacular pues voy a descansar un ratito madre mía que luchas espectaculares y espero que te haya gustado el vídeo que no te pierdas la serie porque aquí seguimos jugando y conquistando los torneos acuáticos pvp de jurassic parkwilder hasta luego pvp de jurassic parkwilder pvp de jurassic parkwilder pvp de jurassic parkwilder